junio al aire y esta música usted tiene que actualizarse ya de 2019 si la música yo le pongo alguno para ver si usted la conoce a puesto que lo que está detrás de cámara la conocen ese bat boni que viene pronto m con relación a esa canción que está sonando que dice 120 esos son los motores que van así eso mira este primer vídeo cheque esto en eeuu lo que pasó en new york de la playa primer vídeo mire lo que hicieron resulta que todos estos motores la policía lo confiscó la policía de new york porque porque estaban de manera ilegal lo que le hicieron se acabó el 120 ya no juegan mire cómo es y nueve citó que están esos motores algunas personas y yo que necesito un motorcito de eso eh mire ahí no hay di que apelación di que que no mire está bien tan ilegal tan ilegal allá no se inventa pásame el asunto este que se fuma como es que se llama esto la juca la juca mire esto ponlo en pantalla completa por favor estos estudiantes que se grabaron fumando juca en un centro educativo en un centro educativo en la escuela comunitaria mauricio vaes donde fue santo domingo si santo domingo norte entonces esto esos estudiantes fueron sancionados porque también hay un grosero porque no es muy fuerte es muy fuerte unas niñas menores de edad bailando en al año no no la positivo aquí el hecho de eso que no no la puse dijo no lo vamos a ponerlo bueno bailando en panty las muchachitas a mí me dio pena que éxito de 14 entonces estas muchas chitas ahora estas niñas jovencitas menores de edad fueron suspendidas de este centro por unos días porque estaban fumando juzga lo que hay hay que empezar a aplicar las medidas están ahí claro que hay que aplicar Vámonos con el otro video. Sanciones. Mire lo que pasó ayer en el norte, en Miami. Ajá. Miami. Déle play al video, lo que pasó con este avión. ¿Usted sabe? Ay, 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 ay. Muy triste. Sí, mire, estos son unos videos que han salido recientemente. Quiero que la persona lo vea. Si usted lo quiere ver completo, sabe que puede ir a mi Instagram para que lo vaya a ver también. Estos videos también, mira, tenga pendiente que lo enviamos siempre a unos grupos que yo tengo en WhatsApp y en Telegram. Sí. Porque no todo se puede subir en Instagram. Si usted quiere pertenecer a esa comunidad, que es bastante grande, que es, gracias a Dios, usted me escribe, el enlace está en mi perfil, para que a usted le llegue todo. Adelántalo, o si hay otro video después de ese. Sí, creo que hay otro. Mire, dale sonido. Esto fue dentro del avión. Sí, mire el momento de detención. Fue un pasajero. Que lo suba aquí, por favor. Porque no pasa eso. Yo que voy a morir. Mira, no es fácil. Vivir esos momentos de detención. Es un pasajero que grabó eso. La ala del avión cogiendo fuego. Bueno, yo no quiero imaginar lo que esa persona ha pasado. No, no, no hay más uno que, ay Dios mío. Vámonos con el otro. 30. Antes de que nos vayamos. No, algunos lesionados, pero muy poco y no lesiones graves. Sí, gracias a Dios. Lograron salir al tiempo en Miami. Tengo entendido que no pasó nada a nadie. Mire, 30 años sin apelación. Eso es lo que usted pide. Lo que yo pido. Mire, estos pillos. Ok. Eso fue en Moca. Estos pillos hicieron atracos y luego vinieron en Villa Olga, Santiago, la misma persona. O sea, eso primero hicieron su trabajo en Moca. Los pillos. Y después vinieron a Villa Olga, la misma persona. Lo agarraron. Que van a agarrar, véanlo ahí donde están, suelto, ya usted sabe. Bueno. ¿Te ha visto la película Rápido y Furioso? Que sale ahí, dice, la de los carros. Sí, sí. Imagino que el que está en la casa la ha visto. Dele play a este video. Mire cómo es que anda. Dele pantalla completa. Mire, cómo se salvaron estas personas. A Chepita, en Atomayor. ¿Aquí en Dominicana, Atomayor? Mire, usted verá. Rápido y Furioso. A ver ahora. Mire, mire cómo se salvaron. Está bien. Ay. Guau. Este camarógrafo, señor. Usted vio eso. Entonces, estas son las carreras ilegales de... Ponle en pantalla tres. La carrera ilegal es que eso se ve a diario. Sí, sí. Bueno. A diario no vamos a poner que es frecuente. Se ve frecuentemente. Frecuente. Entonces, es un peligro. Usted vio cómo se salvó. Si usted lo quiere ver este video completo y más al paso, ya sabe dónde tiene que ir. Mire, quiero felicitar a este héroe nacional de la República Dominicana. Héroe nacional. Héroe nacional. Vamos a verlo. Bueno. Una sentencia absolutoria. Lo había... Dale play al video. Lo había favorecido. Sí, lo favoreció porque un ladrón entró a su negocio y él hizo que firmara con Los Ángeles Lakers y ya lo descargaron. O sea, lo mató. Y lo estaban como acusando. El ladrón entró a su casa. Sí, a su negocio. A su negocio. Vamos a escuchar lo que él dice. Dale desde el principio. No hay acusaciones en mi contra. ¿Qué tú tienes que recibir? Bueno, primeramente, gracias a Dios. Gracias a mi abogado. Gracias al pueblo de Santiago por su apoyo. Pues gracias a Dios salimos limpios de este caso. Ya luego no hay que esperar. Gracias a Dios ya no hay acusaciones en mi contra. ¿Cuál era la acusación que pensaban? Bueno, yo tenía una acusación de dos individuos que fueron asaltando a mi negocio y gracias a Dios yo pude defenderme. Esa era la acusación que yo tenía. ¿En dónde fue eso? En el reparto Peralta. ¿Qué fue lo que pasó con él? La legítima defensa. Exacto, él mató. Fueron a su negocio, fácilmente se lo la envían a él y él se defendió. Y él puso a uno que firmara con él. Ese es un héroe nacional. Si se prueba la legítima defensa en el tribunal, absuelven a las personas, que fue lo que le pasó a este grupo. Entonces, la justicia, en mi opinión, debería actuar así siempre. En todos los casos. En todos los casos. Pero hay que probar la legítima defensa. Sí, sí, hay que probar. Ahí sus abogados, sus abogados probaron la legítima defensa. Ese es un héroe nacional, los felicito. Ok. Vámonos con lo otro, vámonos con el otro video. Mire, ya salió este video de la Cámara de Seguridad cuando mataron al abogado, Basilio Guzmán Rodríguez. Véanlo ahí los pillos. Mire, este es un videíto que me llegó caliente ayer y lo subí de una vez. Entonces, ahí se ve cuando ellos llegaron a la casa del abogado y lo ultimaron. Ellos llegaron a su pasolo, como usted puede ver en el video ahí. Entonces, es fácil. ¿Se fueron de una vez? Sí, se fueron. Ah, pero venía un vehículo ahí. Sí, venía un vehículo, pero usted sabe. ¿Qué va a ser el vehículo? Bueno. ¿Eh? No va a ser nada. Uno coge miedo también porque son capaces de tirarle caída a tiro. Claro, claro. Yo me acuerdo que me mandé. Ok, vámonos con el otro. Ese es el que va. Mire, uno va a quedar loco aquí en la República Dominicana. Resulta que un comerciante está anunciando una situación difícil que tiene, ya que un vecino lo tiene en su sobra. Cada vez que su negocio tiene dos o tres clientes, él va y le hace un desorden. No sé si es por la bulla, pero ahí fue con un colín. Tiene sonido ahí, el video. Mire cómo va el vecino. Con un colín. Mire esto. Vamos a quedar locos en la República Dominicana. Con un colín va a ir al colmado. Sí, sí. Que lo tiene en su sobra. Hay que ver qué fue lo que pasó. Hay que la fiscalía que meta su mano. Esto fue en el sector 24 de abril en los Alcarrizos, el video pasado. ¿Santo Domingo? Entonces, esto fue en Harlem, New York. Eso fue un tiroteo que ocurrió el fin de semana pasado, donde dejó un joven de 21 años muertos y ocho heridos de bala. Wow. Eso fue en Harlem, New York. Mire, para que usted vea que también allá pasan cosas. Donde quiera. Entonces, las imágenes son muy fuertes. No las vamos a poder presentar. Veala ahí. Si usted quiere las imágenes, vaya a Instagram para que entre al grupo de Telegram o WhatsApp y la pueda ver en caliente. Nos excusan, déjeme decir esto, los amigos televidentes más adultos que entienden que ellos sí pueden ver las imágenes, pero nosotros somos muy cuidadosos con el público general. Además, la ley reglamenta. 30 sin apelación y una pela. Mire lo que fue captado este pillo. No, este es malhechor del Este porque fue en Santo Domingo. Mire, mire cómo lo captaron ahí. Robándole el celular a este señor que estaba grabando. Y lo lindo es que ahorita viene la primera excusa. No vi bien el video. El señor estaba grabando. Mire, tiene una cámara. Mírelo ahí donde está la foto. Ahí va. Vea la foto ahí. Vea qué bien. Bye, bye. Pon pantalla de tres para saludarlo. Sé un pillo de Santo Domingo. Y déjale ahí la foto. ¿Lo agarraron? 30 años y que voten la llave. 30 años sin apelación y una pela. El chin que voten la llave que yo le agregaba. Vámonos con el otro, por favor. Ya, ese es el último. Mire el tiempo. Dele sonido, huye. En Avenida Las Carreras, Santiago. Mantalla tres. Bobo, 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 bobo. Ay. Bobo, bobo, bobo. Bobo, bobo. ¿Qué pasó? Yo no sé. Si lo quiere ver completo, ya sabe. Dele con el otro, que estamos terminando ya. Mire el tiempo. Suelta el otro. No hay otro ya. Después de ese. Mire. Le tengo un paciente nuevo, Nígero. A usted. Ay. En las rodillas. Pero con ese batazo en las rodillas. Ay, Dios mío. Mire, mírelo ahí. Ay, enemigo. Y el último, dele. Ah, pero el programa es suyo, el canal. Viene algo en YouTube. No se preocupe para que tengamos tiempo de poner este video. Mire el entrenamiento de los bomberos en Estados Unidos. Ajá. Mire eso. Aprenda. Pantalla tres. Mire, si se está quemando la casa, ya usted sabe cómo es que tiene que hacer. Y ya hay otro. Ya usted terminó. ¿Usted quiere que no pase la noticia? Quítelo ese ya, mire. No hay problema. Usted sabe que aquí hay poco tiempo. Pero no se preocupe porque venimos con algo bueno. ¿Para dónde? En YouTube. En YouTube. Bueno, esta tarde a las cinco misas ya del musiquito de Moca y después.